Bienvenidos a 20 en empleabilidad. Hay un secreto para la empleabilidad que es bien importante conocer. Este secreto lo viene estudiando, por ejemplo, personas en muchas universidades, la Universidad de Harvard y la revista Harvard Business Review, un número de hace pocos meses, creo que es el de diciembre, reporta varios estudios que se vienen realizando sobre el impacto del carisma en nuestra carrera, en nuestras relaciones personales, en nuestra empleabilidad. Y estos estudios mencionan que la manera más directa, más fácil de generar credibilidad profesional, de generar confianza, es primero buscar desarrollar nuestro carisma. Es decir, si caemos bien, la gente confía en nosotros, si confían en nosotros, están abiertos a mirar nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros talentos, nuestras destrezas, a escuchar lo que quieren decir, lo que queremos decir. Por eso los animo a pensar más en este tema de cómo desarrollar más su carisma. Miren, no es fácil, hay mucha gente que asume que los simpáticos son los que nacen y los demás tenemos que tratar. Pero en serio, creo que si podemos tratar de llevarnos bien con las personas de entrada, si podemos asegurarnos que estas personas se sientan cómodas con nosotros, que confíen en nosotros, eso va a permitir que la relación fluya. ¿Cómo uno quiere trabajar con personas que caen bien? No digo con el más popular necesariamente, pero con aquellas personas que los hacen sentir cómodos, que son agradables, que tienen buen trato, que son abiertas, que en general tienen una sonrisa en la cara y que hacen que trabajar con ellos sea un gusto y por qué no un placer también. Yo les hago esta pregunta, ¿ustedes contratarían a alguien que les cae mal? Estoy segura que no. Y claro, evidentemente uno no contrata a la gente solamente porque es simpática o le cae bien, pero tratar de generar confianza o de mostrar quiénes somos profesionalmente desde la perspectiva de nuestros talentos y nuestras habilidades pasa, como dije, por esta confianza. Y la confianza se da cuando la persona es carismática, tiene buena vibra, es positiva, es animada, en general cuando se preocupa de generar un buen ambiente alrededor de ella. No es fácil, requiere práctica, pero probablemente empieza con esta capacidad que todos tenemos desde que nacemos de mirar a la gente con buena cara y de darles una buena sonrisa y preocuparnos de que se sientan cómodos con nosotros. No nos olvidemos nunca de esa frase que dice la gente nos quiere por cómo los hacemos sentir. Los dejo con la idea y no se olviden que muchas veces el ser carismático para generar confianza y credibilidad empieza con una buena sonrisa en la cara. Gracias y hasta la próxima.